Ya no quiero discutir Te lo pido por favor Querida Si lo nuestro fue un error Hoy lo pago con tu adiós Querida Yo no quise lastimar Ni tu amor, ni tu amistad Querida Y me duele más que a ti Esta cruel separación Querida Es que no entiendes tú Lo que es amar, amar amor Amar a muerte No, no, no Es que no entiendes tú Que a veces el amor se siente Oh, sí Es que no entiendes tú Lo que es amar amor Amar a muerte Oh, no, no Oh, no, no Es que no entiendes tú Pero que suerte Si llamase alguna vez El amor a tu portal Querida 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 Si no quieres como yo Como yo te quiero a ti Querida Querida Para entonces tú sabrás Amar a muerte No, no, no Es que no entiendes tú Es que no entiendes tú Que a veces el amor se siente Oh, sí Es que no entiendes tú Lo que es amar Amar amor Amar a muerte Oh, no, no, no Es que no entiendes tú Qué suerte Y es que no entiendes tú Lo que es amar Amar amor Amar a muerte Oh, no, no, no No Es que no entiendes tú Oh, qué suerte Na, 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 na Na, 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 na Na, 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 na Na, na Es que no entiendes tú Lo que es darse al amor Es que no entiendes tú Soñar despierto a los acordes De una canción Es que no entiendes tú Dolor de rabia al comprender Que se acabó Es que no entiendes tú No, no, no No, no No lo entiendes Es que no entiendes tú Ya tú verás lo que es amar Amar, amar amor Amar, amar amor Amar, amar amor Amar amor Amar a muerte No entiendes chica No, no sé cómo pude contenerme En todo este tiempo No, no creas que cuenta No me daba de tu proceder Yo anduve más allá del deseo Y el acto No estabas embriagada de falso querer Si, ahora es tiempo que sigas andando sin mí a tu lado Si, abandono tus besos y tu cuerpo que tanto gocé Denuncio al calor que saciaba mis ansias Me dejo porque más ya no quiero perder Me fallaste Me fallaste Me fallaste Tú no sabes ser fiel Me fallaste Me fallaste Tú no sabes querer Me fallaste Me fallaste Ya tú no cambiarás Me fallaste Sí, ahora es tiempo que sigas andando sin mí a tu lado Si, abandono tus besos y tu cuerpo que tanto gocé Renuncio al calor que saciaba mis ansias Me dejo porque más ya no quiero perder Me fallaste Me fallaste Me fallaste Tú no sabes ser fiel Me fallaste Me fallaste Me fallaste No sabes querer Me fallaste Me fallaste Me fallaste Ya tú no cambiarás Me fallaste Me fallaste Me fallaste Tú no sabes querer Me fallaste Chica Qué desilusión y qué mal sabor Has dejado en mi corazón Me fallaste Tú no sabes querer En verdad Abusaste de mis sentimientos Me fallaste Me fallaste Me fallaste Tú no sabes querer Es que Tú no sabes querer Tú no sabes lo que es esto Me fallaste Tú no sabes querer No No vengas pidiendo disculpas te digo No quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no puedo Me fallaste Me molestan las mentiras Me fallaste Me fallaste Tú no sabes querer Me fallaste Me fallaste Al calor que está hacia mis sentimientos Y que tú has destrozado Me fallaste Tú no sabes querer Aunque yo he fracasado contigo Aunque yo he fracasado contigo Tu amor me dará lo que pido Ya lo verás Me fallaste Me fallaste Me fallaste Me fallaste A la larga perdera Me fallaste Esto yo te lo aseguro Todo empezó Todo empezó En el invierno pasado Qué bien Me enamoré Sin querer y sin pensarlo Ya voy Creí tener La oportunidad De amar y ser feliz Cuando descubrí Tanto amor Junto a ti Todo empezó En un momento indicado Jeje Ojos de fe Hoy es medio gastado Recién Te vi pasar Desde mi carro Y me arrojé detrás de ti ¿Quieres caminar Conmigo así? Juntos nos fuimos del brazo Con la tarde acuesta La brisa brillando En tu cara De niña traviesa Juntos nos fuimos del brazo Con la tarde acuesta La noche llegó Con un beso Y miradas inquietas Unas tocas que se suben Poco a poco a la cabeza Un abrazo Cuerpo a cuerpo En la puerta La inocencia No, 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 no La inocencia No, 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 no Todo empezó En el momento indicado Qué bien Mi corazón Ya estaba decepcionado Sin fe Pero tu amor Cambió mi suerte Y estoy aquí Amándote Después de amor Te amaré Amor Y juntos Juntos nos fuimos del brazo Con la tarde acuesta La brisa La brisa riendo En tu cara De niña traviesa Qué bien Todo empezó Todo empezó En el momento indicado Qué bien Todo empezó En el momento indicado Qué bien Cuando te pico Cuando te pico Tu luchín Me dio gastado Me provocaste Todo empezó En el momento indicado Qué bien Un abrazo Cuando acuerpo Y en la puerta La inocencia Todo empezó En el momento indicado Qué bien Chica Junto a ti He descubierto Tanto amor Y es para ti Así Nos queremos Mucho Y más Y más Y más Y más Todo empezó Todo empezó Todo empezó En el momento indicado Qué bien Tu amor cambió Mi suerte Y estoy aquí Amándote Todo empezó Todo empezó En el momento indicado Qué bien Qué bien Qué bien Qué bien Amarnos así 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 Qué bien Todo empezó En el momento indicado Qué bien Amor Juntos lastimos El brazo Con la larga nuestra Siempre intento De mi mente Desprenderla Cada día más falta Me hace Quiero verla Ya mis nervios No soportan Su ausencia Me cayendo Me cayendo En un abismo Por tenerla Me amarra Todo el vicio Que ella esconde Al consumirla Está consumiendo Está consumiendo a mí Soy de ella Mas no es mía Es placer Y es agonía Es antídoto Y veneno Como droga Que me mata Fuego lento Cuerpo y carne Sin nada De sentimiento Quiere mi cuerpo Solo eso Sin amarme aún Y yo queriéndole más Todo momento Como droga Que me mata Fuego lento Cuerpo Cuerpo y carne Sin nada De sentimiento Cada hora Crece El vicio Por tenerla Y me olvido Que el amor No está En su cuerpo Como la Como busco Formas De dejarla Pero caigo A sus pies Pobre En su cuerpo 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 Como droga En su cuerpo En su cuerpo Estoy viviendo En su cuerpo 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 Porque aun siendo tuyas me lastima No me digas nada y márchate No llames amor a tu hipocresía No me digas nada, el tanto aquí he sido yo Me dañaron rosa tus espinas Lluvia, tus besos fríos como la lluvia Que gota a gota fueron enfriando Mi alma, mi cuerpo y mi ser Lluvia, tus manos frías como la lluvia Que día a día fueron enfriando Mi ardiente deseo y mi piel Ahora tengo que olvidar Ahora tengo que escapar de tus recuerdos Y tratar de ser feliz como tal Que no me trate como tú Y que me ame como tú Nunca amarás No me digas nada y márchate No llames amor a tu hipocresía Me dañaron rosa tus espinas Lluvia, tus besos frías como la lluvia Lluvia, que gota a gota fueron enfriando Lluvia, mi ardiente deseo y mi piel Lluvia, tus manos frías como la lluvia Lluvia, que gota a gota fueron enfriando Lluvia, mi ardiente deseo y mi piel Lluvia, tus besos frías como la lluvia Lluvia, que gota a gota fueron enfriando Lluvia, mi ardiente deseo y mi piel Lluvia, tus besos frías como la lluvia Lluvia, chica, mi ambición fue consente y quererte Sí, sí, con mi locura diamante Lluvia, tus besos frías como la lluvia Y derramarme en tu cuerpo Y siempre amarte, amarte, amarte y amarte Lluvia, tus besos frías como la lluvia Yo quería tenerte Sapearme de ti y no me dejaste Amiga, me dejaste con las caras Lluvia, tus besos frías como la lluvia Tú no has podido quererte Y simplemente porque no has querido intentarlo Lluvia, tus besos frías como la lluvia Socavar tus adentros quería Sin embargo no me comprendía Lluvia, tus besos frías como la lluvia Trataré de ser feliz con otra No me digas nada Y márchate Lluvia, tus besos frías como la lluvia Amiga, déjame decirte todo lo que siento Que ya no puedo más vivir con este amor secreto Amiga, muero sin tener el beso de tu boca Soñando el roce de tu piel, amor Amiga, yo le siento celos hasta el propio gusto Amigo, es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de sed Que locura enamorarme yo de ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre enredado Y en silencio yo te quiero Mis temores Amiga, yo le siento celos hasta el propio gusto Amigo, es un amor voraz que crece como el fuego Si creo que antes de nacer te estaba amando Y ahora tengo que morir de sed Que locura fue fijarme justo en ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre enredado Y en silencio yo te quiero Y tu amor tiene otro dueño Que locura fue fijarme justo en ti Que locura fue fijarme justo en ti Y mi voz tiene tu nombre enredado en mis temores Que locura fue fijarme justo en ti Que locura fue fijarme justo en ti Amiga, quiero que sepas la impresión Que tu presencia ha causado en ti Que locura fue enamorarme de ti Me fui enamorando yo de ti Sabiendo que lo ofrecido de tu parte Era solo una amistad Nanananananananananana Mami Que locura fue enamorarme de ti Ay, mujer prohibida que has inspirado en mí El deseo de poseer Que locura fue enamorarme de ti Tu boca enredada con la mía Tu piel con mi piel rozando de placer Pero solo en sueños Amiga, si supieras Como entieres Si accedieras a mis reclamos Aunque sea por solo una vez Te enseñaré lo que es amor Yo quemaré tus letrañas Te enficiaré de mí Con mis actos de placer Te enseñaré lo que es un amor Decídete Mía, ¿por qué siempre? Mía, ¿por qué siempre? Te tuve en mis brazos Churú, 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 ch Que yo te enseñe la poesía, que le enseña la noche al día, entre sábanas llenas de amor Mía, aunque vueles muy alto eres mía, aunque él tenga tu compañía, yo soy quien tiene tu corazón Mía, aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida, y tú sabes bien que es así Mía, aunque estés con él durmiendo sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, aunque estés con él durmiendo y que el fondo sabes que eres mía Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, nuestros momentos entre sábanas llenas de amor, no será fácil de olvidar Mía, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, no, no trates de engañarte, no, él no podrá hacerte sentir como yo Mía, así Mía, así Mira, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mami, y tú sabes bien que eso es así Porque le mostré a tu piel lo que es vivir Mira, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Yo sé que él goza ahora lo que yo te enseñé y que no has olvidado Mira, porque le mostré a tu piel lo bella que es la vida Mía, mía, mía Mis huellas siguen marcadas en ti por eso Mía, mía, mía Estoy presente en tu pensamiento cuánto darías porque él fuera yo Mía, mía, mía Desde cierto lo sé Ven, escápate Mía, mía, mía Solo una noche, nada más después te vas